Un minutito que estamos con el técnico de Rentistas, Adolfo Garán. ¿Cómo andás, Fito? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, 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 bien. Un poco haciendo catarsis por acá. Fito, queríamos hablar contigo, porque hablamos en la época que Rentistas estaba bien, y ahora que no viene tan bien, también queremos hablar contigo. ¿Qué está pasando en Rentistas? Digo, cuatro derrotas consecutivas no han podido convertir. El otro día me dijeron que hicieron un buen primer tiempo, donde tuvieron algunas posibilidades claras que no las pudieron con Gretar, y como que luego el equipo se puso un poco nervioso, y bueno, no pudo sacar el resultado. Pero, ¿qué balance haces vos de estos últimos cuatro partidos? Bueno, mirá, ha pasado algo raro. Nosotros el partido, el primer partido que perdemos contra Huracán, lo perdimos muy bien. O sea, Huracán jugó muy bien, nosotros no jugamos bien, y fue un resultado lógico y, la verdad, aceptable, porque sinceramente, uno, mirando las cosas, cómo se suscitaron en el partido, nosotros jugamos muy mal y perdimos bien para ese partido. Después, los tres partidos restantes se dieron circunstancias muy similares. O sea, nosotros tuvimos, contra Sudamérica, yo me tomé la molestia después de mirar el partido, tranquilamente, y tuvimos siete, ocho chances de gol, algunas muy claras, y bueno, Sudamérica dos veces nos llegó más o menos con peligro, aparte de algún centro y otro, y bueno, nos convierten por una equivocación nuestra, y así nos pasó los dos partidos siguientes. Contra Maldonado pasó igual, erramos goles, no pudimos concretar, y dentro del querer ganar el partido, muchas veces entró parte de nerviosismo, lo mismo que, como vos decís, pasó el otro día contra Torque, que en el segundo tiempo prácticamente no pasó la mitad de la cancha, en el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones, y bueno, como en la primera parte de repente no teníamos tantas situaciones y convertíamos, las pocas que teníamos, éramos muy efectivos, y también éramos muy efectivos en la parte defensiva, porque no defendíamos muy bien y estábamos muy... Y bueno, se dio vuelta la pisada y ahora nos está costando convertir, y una vez o dos veces el otro día, digo, la verdad, Guillermo tuvo un tiro en el palo en el primer tiempo de Alves y después el gol, y ninguna de las dos la pudo tocar, y en todo el partido prácticamente no tocó la pelota, pero bueno, esto no es por puntos, no es por merecimientos, sino que el que te hace el gol gana, y nosotros lo que tenemos que decir, corregir, es eso, ¿no? La efectividad y tratar de que también volver a la solidez defensiva, que es lo que teníamos antes. Claro. Fito, la ida del Chelo Fernández, me imagino que fue fundamental para este equipo, era un jugador que marcaba ciertas diferencias, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, el Chelo fue el mejor jugador nuestro en la primera parte, porque jugó muy explosivo, estaba en un momento muy bueno, y bueno, a nosotros, si bien nos convirtió en una cantidad de goles importante, generó mucho y era siempre un peligro para los rivales, o sea que, sí, la ida del Chelo, nosotros quisimos tratar de suplantarlo con alguna posibilidad de un jugador que nos cedió al definitiva, y bueno, nos tuvimos que, bueno, un poco arreglar con los jugadores que ya teníamos, con la posibilidad de, bueno, de darle la chance también a los jugadores que estaban en el club, y los jugadores jóvenes y algunos muchachos que son de la institución, y bueno, se apostó un poco a eso, esas cosas, digo, siempre, a veces se alemían, a veces mal, digo, a veces uno está penanzado en que pueda, de repente alguno de los muchachos puede explotar, y bueno, lamentablemente los rendimientos en la parte ofensiva no fueron muy buenos, y bueno, pasa que, como así le pasó a Guillermo Maidana, en la primera parte anduvo muy bien, ahora está en un bajón, pero estoy seguro que va a volver a su nivel, porque es muy buen jugador, es muy inteligente, y así todos los muchachos, tocó un bajón de algunos muchachos, tocó, pero yo lo que estoy tranquilo es que, bueno, aparte de que se está perdiendo, nosotros estamos generando situación de gol, o sea que falta tratar de tener la serenidad para meterla, y sí, trabajar para volver a ser sólidos defensivamente, que bueno, no nos llega mucho, pero nos convierten, entonces, esta semana justamente, bueno, toda la semana, ¿no?, estamos buscando y trabajando, hoy justo hicimos doble horario para tratar de ganar un día más en cuanto a trabajo, y bueno, yo estoy convencido que trabajando la cosa se va a dar vuelta, nuevamente, y es cuestión de apuntar un poco mejor, y de no perder la confianza que se tiene en los jugadores, y en los muchachos, porque creo que es un planteo muy bueno. Fito, la última, ¿cuál es la situación de Renzo López? Creo que tuvo una fisura en uno de los dedos del pie, ¿no? Sí, tuvo un golpe bastante fuerte en uno de los partidos, y bueno, el otro día estuvo dolorido, pero estuvo igual en el plantel, pero bueno, ya el lunes estaba muy dolorido, y bueno, justo le hicieron una placa, de la cual todavía no le salió nada grave que tuviera en el dedo, pero sí puede haber alguna pequeña fisura, puede haber, porque está la hinchazón, el hematoma está, entonces, bueno, seguramente, no mucho tiempo, pero capaz que para este fin de semana no puede estar, ¿no? Y Pablo Salas tampoco, ¿no? Está desgarrado. Pablo Salas, sí, Pablo tuvo un desgarro en un amistoso contrabillavista que tuvimos, y bueno, sí, Pablo fue un poco más grande en cuanto al desgarro, y son las dos bajas en cuanto a lesiones que tenemos. Muy bien. Hoy te mandaron un saludo, pero ando a esta hora ya con el alemán puesto. No, le mandó un saludo a Ronchi. Gonzalo Ronchi, es verdad. Y felicitaciones por Agustín, que debutó. Exactamente. Gonzalo Ronchi, que está desde Mendoza, te mandó saludos, así que, bueno, ya vengo desde las 6 de la mañana laburando, son las 23.32, imaginate, Fito, que estoy con varios alemanes arriba puestos, ¿no? El bola es de gran amigo, y la verdad que siempre, bueno, a ver bien a casa, está con muchos amigos de mis hijos, y bueno, muy buena persona, y lástima que, bueno, que cubre al equipo privado. Pero bueno, no, pero buena gente, porque buena gente. Fito, un abrazo, y bueno, ojalá se pueda revertir esta situación, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y bueno, esperemos que así sea. Te mando un abrazo, gracias. Adiós, adiós. Rumbo al ascenso en Sport 890.